Papá Dios. Chau, 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 guachau. Yo quiero ver la mano arriba de todo el que ha tenido un amigo falso que lo ha traicionado. Y ya yo me canso de pana falso. Ahora tengo uno verdadero. El que nunca me va a traicionar de mi mal no va a hablar, no se vida por dinero. Y ya yo me canso de pana falso. Ahora tengo uno verdadero. El que lo quiera conoce, que me diga pa' yo decirle quién es. Papá Dios, papá Dios, papá Dios, papá Dios, papá Dios, papá Dios, papá, Papá Dios, papá Dios, papá Dios, papá Dios, papá Dios, papá Dios, papá Dios. Papá Dios, papá Dios, papá Dios, papá Dios, papá Dios, papá. Papá Dios, papá Dios, papá Dios, papá Dios, papá Dios, papá Dios, papá. La muerte, papá Dios, por si alguien lo dudo. Aquí no corremos con Belas Santos ni Buda. A cualquiera sin problemas y la ayuda. Pero estamos claro que en el coro siempre habrá un juda. Pero yo tengo un amigo que me ama. No es pa' mi blonde ni mi lana. Nunca me da la espalda ni me difama. ¿Tú quieres saber cómo es ella? Papá Dios, en ti confío y después la gente, yo creo en Dios y después la gente, nunca podré complacerle a la gente, por eso siempre ando con Dios, yo no ando en gente. Papá Dios, nunca podré complacerle a la gente, papá Dios, por eso siempre ando con Dios, yo no ando en gente, papá Dios, nunca podré complacerle a la gente, papá Dios, por eso siempre ando con Dios, yo no ando en gente. Ya yo me canso de pana falso, ahora tengo uno verdadero, el que nunca me va a traicionar de mi mar, no va hablando su vida por dinero, ya yo me canso de pana falso, ahora tengo uno verdadero, el que lo quiera conoce, que me diga pa' yo decir quién es. Papa Dios, nunca podré complacer a la gente, por eso siempre ando con Dios, yo no ando en gente, nunca podré complacer a la gente, por eso siempre ando con Dios, yo no ando en gente. Ya yo me canso de pana falso, ahora tengo uno verdadero, el que nunca me va a traicionar de mi mar, no va hablando su vida por dinero, ya yo me canso de pana falso, Ahora tengo uno verdadero, el que lo quiera conoce, que me diga pa' yo decir de quién es. Pa' pa Dios, pa' pa' Dios, pa' Dios, pa' Dios, pa' God, pa' Dios, pa' Dios, pa' Dios... El nuevo 한번 es pa' Dios pa' Dios, pa' Dios, pa' Dios, pa' Dios, pa' Dios, pa' Dios... Pa' Dios, 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 pa' Dios... Guay, chao, siete sellos, siete sellos. Yo soy un amigo que me ama, papá Dios, la muerte papá Dios, si han probado todo y todo te falla, proba Cristo.